Yeah, yeah, yeah Viernes en la noche, dime que me amas No dejes que duerma, sola en mi cama Dime que solo piensas en mi Miénteme si tienes que mentir Abrázame y no busques la razón Quiero sentir todo tu calor Pensando en ti Pensando en ti He pasado horas sin dormir Pensando en ti Sabes que todo depende de mi Pensando en ti Entra dentro de mi corazón Cógeme la mano Vamos a tu casa Quiero que esta noche Ardas en mi llama Que busques los secretos que hay en mí Que entiendas mi manera de sentir Mírame a los ojos Mírame a los ojos por favor Recuerda que esta noche es de los dos Pensando en ti Pensando en ti He pasado horas sin dormir Pensando en ti Sabes que todo depende de mi corazón Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti He pasado horas sin dormir Pensando en ti Sabes que todo depende de mi corazón Pensando en ti Pensando en ti Entra dentro de mi corazón Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti He pasado horas sin dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Entra dentro de mi corazón Pensando en ti Pensando en ti He pasado horas sin dormir Pensando en ti Sabes que todo depende de mi Pensando en ti Entra dentro de mi corazón Pensando en ti 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 Pensando en ti